Eh, eh, uh, eh, eh Por ser cabrón, por que sea así Es que no voy a parar, hasta que sea pa' mi Estoy enganchado a esa pava, a esa pava Si me voy ya no llaman, no llaman Dicen que no importa nada, casi nada Si me pongo pesado se enseña Se enfada En el fondo sabe que es afortunada No me digas no cuando es que si Solo por que estas colocada, colgada De mi percha imaginaria Nena explota como falla Si me encanta cantinada Mucho hablar y no puede menearte de mi cama Y es que todo es como antes La buena costumbre es pa' que cambiarla No puede salir de casa Y tu no quieres verme porque te enganchas Yo estoy enganchado y estoy enganchada No voy ya mamá No voy ya mamá No voy ya mamá Tuvo que ser así, es que no voy a parar, hasta que seas pa' mí Cuando me quieras cerca, nena, ya no podré amarte Solo darte, mi manito puro arte, tú no juegues con los maleantes Pa' atrás, yo pa'lante, nunca he sido un traficante Acaso el quilates, toma, toma, toma mi tape